Hace más de un mes se conoció que la actriz Ana Paula hacía parte de las cifras del COVID-19 y pues en dos ocasiones ya venció la enfermedad tristemente, se volvió a conocer y ella misma volvió a revelar a través de las redes sociales que volvió a dar positivo, esta es la tercera vez que se contagia, así es señores, aunque ella dice que no ha salido de su casa recientemente tiene muchos malestares y otra vez volvió a tener esta enfermedad sabemos que ella ha estado compartiendo mucho en las redes sociales y ha hecho un llamado de atención para todas las personas para que se cuiden, para que se tomen estas cosas en serio, porque si eso es muy en serio señores, la tercera vez queda positivo y eso tiene triste a muchos de sus seguidores, familiares y por supuesto a la actriz señores, ya saben, a cuidarse y a quedarse en casa señores, si se quieren más actualidad noticiosa, los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube en el botoncito rojo o deja tu comentario, o si estás en Facebook también siga la página, igualmente en Instagram yo soy Mar y esto es Marte de Besos